Vamos a seguir porque, atención, la noticia que dice que el gobierno no prevé retocar la amnistía otra vez para que sea perdonada la malversación. Es que, amigos, cuando un gobierno amnistía a los terroristas y a los corruptos que nos han robado el dinero, que estos señores se han dado un golpe de Estado porque usted, que le saquean a impuestos, pues ese dinero se lo han robado. A ver si se enteran los ovejunos que votan a Pedro Sánchez, que les han robado el dinero también a ustedes y ahora se le está perdonando. Es que parece, no sé, habrá que ir a su casa decirle, mire, le quito la cartera y voy a pagarle a este señor que ha dado un golpe de Estado y encima le voy a perdonar. Para ver si lo entienden porque es que me parece que tienen muy poquito de esto, ¿no? Sí, yo creo que lo que pretenden es crear una disociación entre la responsabilidad de los cargos públicos, políticos, que deciden sobre cuestiones económicas y cargar, como siempre, todo el peso de esas decisiones luego en los técnicos y en los gestores, con lo cual también se puede abrir una brecha tremenda porque, claro, ya a los funcionarios les cuesta muchas veces ya firmar papeles. Pues ahora a ver quién es el funcionario que va a firmar una autorización económica de cualquier pago de millones de euros. Ahora ya decir, bueno, pues que lo firme el político, ¿no? Que luego además se quiere lavar las manos, ¿no? Y por otra parte, esta disociación que quieren crear entre la responsabilidad política y la responsabilidad administrativa, no debemos de permitirlo. Porque entonces, si esto va a ser así a partir de ahora, no invitamos políticos en este país y solamente invitamos tecnócratas y gestores. Y ya está. Y ya está. Y punto.